¡Suscríbete! La imagen es cumplir La calle te espera Puede salir Comienza la noche Y para ti Necesitas, necesitas, necesitas Exhibirte Cuantas horas, cuantas poses Intentando seducirte Necesitas, necesitas, necesitas Exhibirte Oh, 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 oh Exhibirte Oh, 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 oh Exhibirte Venimos a un cuarto, queremos ver tu nueva imagen otra vez Digamos en los cielos, a escuchar tu nueva forma de cantar No, no intentes deslumbrarme, no, no vas a intencionarme, no, no vuelvas a quejarte Has perdido tu ocasión, ya ha bajado el telón Ya cansaste tu actuación, no acertaste en tu elección Nueva imagen buscarás, otra vez vuelta a empezar No, no intentes deslumbrarme, no, no vas a intencionarme, no, no vuelvas a quejarte Has perdido tu ocasión, ya ha bajado el telón Oh, 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 oh Exhibirte, oh, 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 oh Exhibirte Exhibirte Exhibirte